Todo el corazón que canta Tombo y su grupo de madrugación ¡Avance! Ahora veo solo en ti Falsedades sin amor Ahora veo solo en ti Falsedades sin amor Falsedades sin amor Quiero ser correspondido Eres dueña de mi amor Toma mi vida, dame la tuya Como prueba de amor Sufro por tu amor Sufro yo por ti Luego de una traición Toma mi vida, dame la tuya Como prueba de amor Sufro por tu amor Sufro yo por ti Luego de una traición Eres falsa y sin amor No sé qué hacer con esta pasión Que mata mi corazón Que mata su ingrata Que te dure tu falsedad Ingrata Que mata mi vida, dame la tuya Como prueba de amor Ahora veo solo en ti Falsedades sin amor Falsedades sin amor Quiero ser correspondido Eres dueña de mi amor Toma mi vida, dame la tuya Como prueba de amor Sufro por tu amor Sufro yo por ti Luego de una traición Toma mi vida, dame la tuya Toma mi vida, dame la tuya Como prueba de amor Sufro por tu amor Sufro yo por ti Luego de una traición Ya está ya, ya está ya, oye Oye, tú, mi vida Vamos Gonzalo Ahora Luis Bustamante Quiero ser correspondido Eres dueña de mi amor Quiero ser correspondido Eres dueña de mi amor Toma mi vida, dame la tuya Como prueba de amor Sufro por tu amor Sufro yo por ti Luego de una traición Toma mi vida, dame la tuya Como prueba de amor Sufro por tu amor Sufro yo por ti Luego de una traición Toma mi vida, dame la tuya Como prueba de amor Sufro por tu amor Sufro yo por ti Luego de una traición Toma mi vida, dame la tuya Como prueba de amor Toma mi vida, dame la tuya Como prueba de amor